Siempre pensé que eras conmigo feliz Que había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba su amistad maldita Tú Ana María, solo tú Ana María, sí Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita Tú Ana María, solo tú Ana María, sí Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Que tonto fui, no entiendo como lo vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el maldita Tú Ana María, solo tú Ana María, sí Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita Tú Ana María, solo tú Ana María, sí Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabiar tan solo de recordar que si me hablaban de ti Era capaz de matar mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú Ana María, tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita Tú Ana María, solo tú Ana María, maldita seas Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú Ana María, y solo tú Ana María, maldita seas Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita Tú Ana María, y solo tú Tú Ana María, y siempre tú Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú Ana María, sí Ana María Tú Ana María, y siempre tú Tú Ana María, y siempre tú Tú Ana María, y siempre tú Gracias.